¡Suscríbete al canal! A su llegada a la alianza PRD, PAN y Conciencia por Comisiones, ha provocado una hecatombe, una desbandada. Los simpatizantes de PRD y PAN están cambiándose de partido. No están contentos. ¿Cómo van a estar contentos si sacaron a una candidata del Verde Ecologista para ponerla como candidata gobernadora en su partido? Cuando había nombres en esos dos partidos que podrían contender. Con todas las capacidades y mucho más transparentes y limpias que la carrera de Laura. Aunque no vayan en serio. Aunque no vayan en serio, según ella. Fíjate que está sonando el rumrum y todo de quiénes se van a ir. Y por consiguiente, son dos nombres de personas importantes en el PRD. Y consigo se llevarían a militantes, porque son gente con muchos años de militante. Bueno, excepto uno. Pero sí con una fuerza como político. Primero, el nombre, Julián Ricalde. Julián Ricalde, todo a su vida ha sido PRDIS, de la izquierda. Fue presidente municipal de Benito Juárez. Primero estuvo en servicios públicos. Contendió por la gubernatura. Era de todo sabido que quería contender los partidos de la gubernatura del Estado. En la actualidad se dice y se rumora que no le dieron un puesto con esa experiencia que tiene para contender una diputación. Y con ello dice, pues, no me dan, me voy. ¿Y se va a Movimiento Ciudadano? No. Él parece ser que se va a Fuerza por México. Y Fuerza por México, recordemos que está en alianza. Con Morena. Con Morena. Verde. Verde. Como que todo vuelve a su cauce. Qué chistoso, ¿no? Y Julián Ricalde competiría, según esto, en el Distrito 1, que pertenece a la zona de Cantolín. Y con él seguramente se van a ir varios simpatizantes. Muchos simpatizantes, por supuesto. Lo que se convierte en un gran problema para el PRD. Así es. Está en juego su permanencia en el ajedrez político. Muy complicado, porque si se va Julián, pues, se va a llevar a muchas personas que jalan con él en este mismo partido. Todo por traer a una persona extraña en el círculo del PRD o en el círculo del PAN. Otro que también que suena que se va, que se va, que se va, es Jesús Paul. Conocido como Chucho Paul. Conocido como Chucho Paul. Chucho Paul, fíjate que participó en las pasadas elecciones para candidatura a la presidencia municipal. Por la alianza va por Quintana Roo. Que conforman los mismos partidos, PAN, PRD y confianza por Quintana Roo. Pero él mucho antes contendió por Morena. Y fue diputado federal. Y también fue simpatizante del PRI. Ah, bueno, militó en el PRI. Entonces está también como dando brinquitos a ver dónde se acomoda, ¿no? Exacto. Hoy dicen que no tocarle pastel. Dice, pues me voy. Y le ha guiñado el ojo, él sí, a Movimiento Ciudadano. Ya se reunió con Dante Delgado, que es el líder nacional de Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja. Y también dicen que se reunió con el doctor Peche. Que es el candidato por el partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Exactamente. Y con ya muchos años en política, Chucho Polo, también tendrá su grupo de personas que están muy cerca. Claro, ya está armando su equipo para ir cerrando filas y poder empezar a, el día 3 de abril, empezar a darle con todo al inicio de la campaña, ¿no? Exacto. A ver, entonces hay que ver el registro de los candidatos del PRD próximamente para ver si está la lista. No la lista, perdón. ¿A quién expondría? Porque ayer pusimos las del PAN. La del PAN. El PRD va a quienes aparecen porque igual hay candidatas, perdón, hay legisladoras que quieren buscar la reflexión. Y hay que ver la lista de los candidatos de Fuerza por México, de la Alianza, vamos a hacer historia. Porque ahí va a estar, o podría estar, el de Julián Ricaldi con el partido Fuerza por México, que es el que pisa a un lado al Partido Local Movimiento Auténtico Social. Así es. Qué interesante, lo que es la política, ahí no hay palabra. Se sigue tejiendo la telaraña y cada vez de una manera más inesperada, ¿no? Entonces la presencia de Laura Fernández. Ha desatado el desenfreno de, la huida desenfrenada de perredistas y panistas a otros partidos. Y también hay panistas que no están convencidos, no están convencidos con esta figura que trajeron. Hay una figura política que digo que tiene más negativos que positivos. Y las pruebas están a la vista. Y a ver en qué pasa. Amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos para que esté informado de cada minuto de lo que acontece en estas elecciones 2022. Háganos a ver nuestras opiniones a través de nuestras diferentes plataformas. Y nosotros, hasta la próxima. Bye, Vero. Bye.